Bueno Víctor, buenas tardes. Hacíamos otro puntito y expediente cumplido. Queríamos ganar, no queríamos un puntito, pero no hemos podido porque el Murcia creo que ha hecho un esfuerzo muy importante porque ha sido un rival difícil, sobre todo en el primer tiempo. Han gastado mucha energía, han presionado mucho, han intentado hacer todo lo posible para superarnos y nosotros jugando en largo nos hemos quitado la presión. Pero no hemos conseguido enlazar jugadas. Es más difícil. Era un poco la propuesta. Ha llegado ese gol en alguna ocasión que también ha tenido el Murcia de acercamientos. Ha llegado ese gol inesperado de tan lejano y entonces lógicamente es un golpe, pero creo que nos hemos rehecho. Hemos tenido alguna ocasión ya de gol en el primer tiempo y hemos salido convencidos en el segundo de que podíamos remontar. El Murcia en el segundo tiempo ha sido otro equipo. Ha sido un equipo ya que lógicamente estaba un poco más cansado, les ha costado mucho más presionar. La presión que ejercían en el primer tiempo no la podían hacer y nosotros hemos tenido alguna ocasión. Creo que hemos jugado un poco mejor que el Murcia. Y al final hemos conseguido hacer el segundo gol. Queríamos también el poder ganar. Han habido dos goles anulados, uno para cada equipo que no lo sé, desde mi posición no lo sé. Habría que mirarlo en televisión. Y el Murcia por ya en el segundo tiempo, de otra manera, con mucho esfuerzo y con mucho tesón, ha intentado llegar a la portería nuestra. Nosotros quizá un poco con más juego y con más combinaciones que en el primer tiempo que queríamos jugar el lado. Empezábamos la jornada con el Real Zaragoza equidistante de arriba y de abajo. Por arriba ya es imposible con los marcadores que se han dado. Por abajo prácticamente está hecho también. Bueno, virtualmente no. Todavía hemos de mantener la intensidad, indudablemente. Y nuestra obligación profesional es ganar los seis puntos que nos quedan. Eso es lo que vamos a intentar hacer y lo que vamos a, ya pensando en el próximo partido, empezar a entrenar mañana para conseguir el sábado próximo el ya definitivamente conseguir los puntos necesarios y no tener ningún problema en la salvación, que es nuestro objetivo prioritario, como sabéis. Una más. Había un montón de jugadores advertidos de tarjeta. Pierdes a varios para el próximo sábado. Eso, dadas las circunstancias, puede venir hasta bien. No, no bien, no. Me gustaría disponer de todos los jugadores. De todos los jugadores y hacer el equipo más competitivo posible, ¿no? Eso no significa que el equipo que vayamos a hacer, no, pero desde luego que me gustaría disponer de todos, ¿no? Me parece que van a ser tres jugadores de los que han jugado hoy, de los que estaban en el campo en el último cuarto de hora y que no van a poder jugar, pero haremos un equipo competitivo, un equipo que intentará ganar el Sporting y que intentaremos ofrecer nuestra última victoria a nuestra afición, ¿no? Que ha pasado una temporada bastante dura. A ver si les podemos ofrecer la última victoria. Está ahí. Está ahí. Nosotros hemos hecho un gol de una jugada fantástica. El gol del Murcia ha venido de un disparo muy lejano. También ha tenido el convencimiento, Saúl, me parece, de tirar desde esa distancia y de hacer un buen gol. Y después, en cuanto al juego, el primer tiempo diría yo que el Murcia ha estado a la altura y en el segundo tiempo nosotros creo que hemos estado un poco mejor que el Murcia. Por eso que no sé qué decirte. Está ahí y supongo que será justo. Si está ahí, será justo. Bien. Gracias. 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 Gracias.